¿Qué onda champi? Soy Jorge Ice y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Esmeraldas. Sí, chicos. Bueno, pues después del episodio anterior en el que Blasco capturó a su Poké, Raltz. Ah, por cierto, fuera de cámara ya levelé. Ya tenemos a Garango al nivel 10 y aprendió a absorber. Tiene Impresionar, Gruñido y Absorber. Tiene punto salud 31, ataque físico 11, defensa física 14, ataque especial 15, defensa especial 15 y velocidad 11. Raltz tiene punto salud 28, ataque 12, defensa 11, ataque especial 15, defensa especial 12 y velocidad 13. Pues es bastante rápido y tiene muy buen ataque especial, obviamente, porque es tipo psíquico. Y los tipos psíquicos siempre son así. Ok, si vas a lanzar una Pokéball a un Pokémon salvaje, quítale toda la salud que puedas sin debilitarlo. Es más fácil de atrapar cuando está envenenado, quemado o dormido. A ver, ¿tú qué? No, yo no soy ninguna entrenadora, pero es cierto, si dos entrenadores se miran a los ojos, deben combatir. Así que, si no quieres luchar, procura no desafiar a nadie con tu mirada. ¡Uh! Casi me ve ese entrenador. A ver, ¿aquí qué? ¿Un barquito? No se puede. Y aquí hay una casa vacía. Casa del señor Arenque. El señor Arenque vive en esa casita al lado del mar. Solía ser un gran marinero que navegaba contra viento y marea. ¡Uh, vayas! A ver, déjame hacer algo. Opciones. Velocidad. Modo Turbo. Es que si es más rápido. Sale, vámonos. Calle acá. ¿Qué me cuentas? ¿Me estás troleando o qué? A veces hay cosas en el suelo, aunque no puedes verlas, pero siempre tengo los ojos abiertos cuando voy de paso. De paseo. Poción bien. Poción bien. Intentar atraparar el Pokémon de otro entrenador es igual que robar. Solo se pueden lanzar Pokéballs a los Pokémon salvajes, no lo olvides. Y encuentro una Pokéball. Ok. Ahora sí vamos a meternos al bosque. Una Pokéball. ¡Ah, rayos! Antiparálisis. Bien. Ni uno. No hay ni uno. Hola. ¿Has visto a un Pokémon llamado Stramish por aquí? Me encanta ese Pokémon. Iba a atenderte una emboscada, pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto por el bosque Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tu investigador de Devon. Suelta eso. Esos papeles. ¡Ah! Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces ayúdame. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tú vas a protegerle? Nadie que se cruce en el camino del equipo Aqua sale bien librado. Aunque no levante dos palos del suelo. Ven a que te dé... Ven a que te dé jarabe de palo. Uy, qué expresiones tan raras. A luchar. Ok, saco un puchilleno a nivel 9. ¡Wow! Sale... Mmm... Absorber. Sirve que si nos debilita, pues nosotros recuperamos... Energía. Ahí está. Baja la precisión, no pasa nada. ¡Ay, sí, sí pasa! Ok, absorber y se debilita. No, se queda un PS. Sale impresionar. Y listo. Derrotaste al vato del equipo Aqua. Hay que tener valor para entretenerse en los planes del equipo Aqua. Vuelve a luchar conmigo. Bueno, eso me gustaría, pero no me queda ni un Pokémon en forma. Pues, que sepas que lo del equipo Aqua estamos tras algo en Ciudad Férrica. Por hoy, te perdono la vida. Uy, 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 casi no lo contamos. ¿Qué hagas a ti? Ese granuja no me robó unos propeles muy importantes. Para agradecerte tu ayuda, quiero darte esta Superval. Obtudo Superval. ¿No ha dicho ese montón, ese matón del equipo Aqua que buscaba algo en Ciudad Férrica? Uy, uy, uy. Esto es muy serio. No hay tiempo que perder. Ok, y se va. ¿Qué me cuentas tú, eh? Hola, ¿qué tal están tus Pokémon? Si están débiles y quieres evitar los combates, aléjate de las zonas. Con hierba alta, ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ne, luego! Si ya es Pokémon, bicho. Salió una peleita. Ok, absorber. Hace fortaleza, no pasa nada. ¡Uh, crítico, bien! Sube a nivel 11. Sí, cambiemos. Para que Rosipo también se lleve algo de experiencia. Ok, confusión. ¡Wow! ¡Muy bien, Rosipo! Sale otra Poké Ball. Un Eter. Me encanta llevarme la boca de semillas y luego escupirlas muy rápido. Te voy a dar esto para que lo intentes. Y me da... Eh... ¿A bocajarro? Creo que sí. No, recorrente. Una planta de vallas. Sí, dos vallas. Bien. Nananananananana. Ok, ¿y aquí qué? Salió un Maril. Huimos. Una poción. Una Poké Ball. Nada. Super poción. Bien. Nada. Y un Pokémon. ¡Wingool! La verdad es que no me interesa a Wingool. No. Adiós. Y nada. Ok, ya vámonos de aquí. Vamos a ver qué hay acá. Hola. Esta es la floristería... Pitimini. La que... Reparte flores a... Ciertos... Y siniestros. A diestros y siniestros. ¿Cómo te llamas? Ah, Jorge. Es que nombre tan bonito. Jorge, ¿quieres saber algo sobre las vallas? No. Creo que esta niña me da algo, eh. Ok, no me dio nada. A ver. ¿Qué me dices tú? Hola. ¿Cuántas más? Ah, no, no. ¿Cuántas más? Cubo Wermir. Ok. Ya puedo regar plantitas, ¿no? Y vaya... No sé qué. Bye, bye. Y anda a luchar. Se me está acabando el tiempo. Yo creo que llegamos a la ciudad y lo dejamos por ahí, eh. Sale a absorber rapidito. Se debilita. No, no se debilita. Absorber. Debilitate. 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 No se debilita. Sale. Confusión. Y... Ahí está. Nuestro Amish. Ok, sigamos. Confusión. Ok. Confusión. Y... Ya está. Quieren pelear esas niñas. Confusión a este. Y... Y... Ascuas a este. Ok. Tocará confusión para el otro. Ahí está. Confusión. Y ascuas. Y ya está. Creo que ya me da algo. Sí, vaya Tania. Y... Ya está. Creo que este quiere pelear. Confusión. Vamos, Rosipo. Tienes que subir a nivel 11. En este episodio. Sale Rosipo. Vamos, vamos. Ok. Se confunde. Se dio a sí mismo. Bien. Seguimos con Rosipo. Vamos. Este es nivel 7. A lo mejor y con este ya sube de nivel. Confusión. Salpicadura. No pasa nada. Confusión. Y ya está. Ah, pues no. Se quedó a tope. Le faltó poquitísimo para subir de nivel. A ver, por aquí hay algo. Ahí está. Sale. Aquí está. Lo dejamos por aquí, chicos. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de dar like, suscribirse, comentar y seguirme en Twitter, chicos. Y hasta la próxima. Adiós.